La ley de la atracción Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me estoy mal en esto, se batalla poco a poco Se construye la muralla para todos, sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida sí que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así no va mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De verdad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo Por debajo sus collares Me paso por la moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida sí que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!